¡Ya escucho, Olímpica Estéreo! Se te olvidaron tantos años Que en las buenas y en las malas hay estado Soportando desengaños y fracasos Solo altas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón y no pude hallarlo No sé qué tiene, señor, que me enloquece No sé qué tiene, que al verlo me estremece Cuando me mira Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Por culpa de tu ausencia hoy ya tengo un amor nuevo Por culpa de tu engaño algo nuevo estoy viviendo Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que no...